En punto de las 7.40 de la mañana, arribaron a este aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo más de 100 pasajeros procedentes de Tijuana, quienes inauguraron el vuelo de la aerolínea Volaris. Este es el segundo vuelo más largo del país y conecta a Chiapas con una de las fronteras más importantes de México. Estamos teniendo un estimado de 20.000 personas en este primer año de operaciones que se tengan con una derrama promedio de 3.000 pesos por persona, una derrama de 60 millones de pesos para Chiapas. Por espacio de tres horas y media, los pasajeros provenientes de Tijuana viajaron en el Airbus A319 de Volaris y dieron muestra del beneplácito por esta nueva ruta aérea que los acerca con amigos y familiares. Nos sentimos afortunadas porque lo estrenamos. Está muy accesible los precios y directo, fantástico. Pues al principio me sorprendió porque siempre he viajado, pero siempre en escala de México. Y cuando vi que estaba directo dije, no, pues qué bien, porque así más rápido y más cómodo. Siempre el viaje tenía que ser a la Ciudad de México y de México para acá. Y un vuelo directo es mucho mejor. El viaje redondo Tijuana-Tuxla Gutiérrez tiene un costo promedio de 4.500 pesos y dos vuelos semanales los miércoles y sábados. Con imágenes de Daniel López, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.